Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a probar la segunda mascarilla de la línea urbana de Nivea y hoy toca la mascarilla hidratante. La verdad escogí esta mascarilla porque después del fin de semana, tomar fiesta y todo eso, tu piel se seca mucho. Ahorita se siente reseca en estas zonas. Y pues decidí probar esta mascarilla de Nivea hidratante. Esta tiene té verde y ácido hialurónico. Es lo que contiene y el modo de empleo es distinto. Dice que sobre el rostro limpio y húmedo, tengo que aplicar una capa de mascarilla, masajear en círculos, evitando esta área, el contorno de ojos y los labios. Dejar actuar durante un minuto y esta no se enjuaga. Esta dice que para obtener óptimos resultados, hay que preferiblemente dejarla en el rostro y solamente con un algodón eliminar el exceso. Entonces vamos a probarla y a ver qué tal. Pues bueno, lo primero que voy a hacer es humedecer mi rostro con este spray. Ahorita ando muy despeinado, por eso me puse gorra. Bueno, así que pues a humedecer el rostro. Y nomas me hago así y listo. Ya mi rostro está húmedo. Y bueno, vamos a ver esta qué tal. Esta tiene un color diferente a la otra, es azul. Así que pueden ver. Y el olor es similar. Creo que es similar al otro. Un olor fresco, un poco dulcecito. Me han agrado bastante los olores de este. Entonces por ese lado no hay problema. Entonces aquí tengo una brocha, aquí para que vean. Este no es tanto como gel, esta parece más una crema. Entonces voy a aplicar un... Voy a aplicar una capa y vamos a ver. Y bueno, ya apliqué la capa. Entonces ahora lo que voy a hacer es dar movimientos circulares por mi rostro. Por lo general estas mascarillas se... Bueno, a lo que he visto en las instrucciones van sobre el rostro húmedo. Y por ejemplo esta que estoy probando y la pasada... Bueno, recomienda darte masajes circulares. Entonces se entiende por qué tener el rostro húmedo para que sea más fácil manejarlo o manipularlo en el rostro. Porque seco pues es más difícil dar este tipo de masaje. Entonces ya terminé. Y voy a esperar un minuto. Entonces ahorita vengo en un minuto. Y ya pasó un minuto. O sea, estoy encantadísimo con estas mascarillas que no tienes que esperar mucho tiempo. Súper rápido. Y bueno, ya me la puse y ya absorbió mi cara. No sé si se note, pero mi cara ya absorbió. Aquí tengo el espejo. Y súper bien. O sea, tengo aquí uno de estos. Me lo voy a pasar simplemente para eliminar tantito algún exceso que haya quedado. Pero, o sea, un minuto fue suficiente para que mi rostro lo pudiera absorber perfecto. Y ahorita siento la cara como si me hubiera puesto alguna crema para el rostro. O sea, no siento grasoso ni esa textura pegajosa. Para nada. O sea, siento súper bien esta mascarilla. Y sí, o sea, la verdad, súper bien. Esta es la segunda que pruebo y me han encantado. Son súper rápidas. O sea, súper fácil de ponértelo. Y créanme que ha funcionado. Esta es la segunda y va muy bien. Mañana vamos a ver la tercera. Y a ver qué tal. Y sí. Y pues eso fue todo por ahora. Si les gustó el video, ya saben, suscríbanse y denle like. Allá abajo en la caja de información les voy a dejar la página de la marca y mis redes sociales por si me quieren seguir. Y nos vemos mañana para probar la tercera mascarilla. Bye. 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 ¡Suscríbete!